Hola chicos, bienvenidos a este canal. Primeramente los invito a que se suscriban dándole un click al botoncito rojo y después de eso a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda a su amigo del canal Periquitos Exóticos Jesús o Aviario Jesús. Y pues bueno, en esta ocasión les quiero pasar a mostrar las crías de esta pareja que yo les había mostrado anteriormente en uno de los últimos videos que yo subí aquí al canal. Y les quiero pasar a mostrar para que vean el proceso de cómo van las crías. Bueno, esta parejita, no sé si se acuerdan en el video de aquella vez que les mostré esta parejita, que es la albina con el verde clásico. No me acuerdo cómo... Verde... Bueno, este Periquito Amarillo Verde. No me acuerdo cómo se llama la mutación, la verdad. Ahí me disculparán ustedes. Bueno, pues ellos. Recuerden ustedes que yo les tenía quiote aquí en esta parte de aquí, que ellos están reposizando su quiote. Bueno, pues como pueden ver, me sacaron tres pichones. Ustedes los pueden observar aquí. Están aquí en la orilla. Ellos ya están grandecitos los pichones, la verdad. Ahorita les voy a pasar a mostrar de uno por uno, ya que los agarre. Los voy a ir agarrando para mostrárselos, porque no se cansa apreciar muy bien. Pero ellos son los papás. Esta es la primer pareja que me sacó de esta temporada. Es la primer pareja que me está sacando por duelos. Que es de la línea verde, este pajarito y la albina. Ahora, ya les puse esta cajita. Que en esta caja, pues voy a tener un poquito más de control, ya que en el nido no puedo... En el quiote no podía ver cuántos bolleros tenían y no pude llevar el seguimiento. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a... Como les iba diciendo, voy a empezar a criarlos en lo que es la cajita. En esta cajita. Fui y compré dos. Ahorita les voy a pasar la otra y les voy a pasar a mostrar la otra parejita. Fui y compré dos y esto se la puse a esta parejita que ya me sacó crías. Pero como los polluelos ya están un poco grandecitos, creo que ya están como lograditos. Pues, decidí ponerle ya de una vez la cajita y que la hembra empiece a reproducirse. Las voy a reproducir tres veces a cada parejita, pero tengo problemas con alguna de las parejas. Entonces, estoy volviendo a emparejar. Ahorita les voy a pasar a mostrar los que estoy emparejando de nuevo. Y quiero mostrarles también lo que son las crías. Permítanme tantito. Bueno, chicas y chicos. Esta es la primer cría que les voy a pasar a mostrar. Es un pío en tonalidad verde. Es un pío dominante. Pues, ustedes pueden ver que tiene muy pocas manchitas. Más manchas, perdón. En todo el cuerpo es un pío dominante. Y la verdad, me salió este pollito. Este pollito viene de los genes del papá. Porque la mamá del papá era igualita. Ahorita les voy a pasar a mostrar una periquita que era igualita. Igualita a lo que es el papá. El papá de este. Entonces, me salió este verde. No lo puedo agarrar muy bien. Pero tampoco lo quiero estar apretando. Porque, pues, todo va a estar muy bebé. Miren, como pueden observarlo ahí. A mí se me dice que va a ser macho. Porque como tiene la cera más azulita. Va a ser como machito. Sí, yo creo que sí va a ser macho. Este es uno de los bebés. Entonces, les voy a pasar a mostrar el otro que... Lo voy a ir agarrando. Porque, pues, como que no se dejan. Este es el más chiquito. Este es el que nació el último. Este es el más chiquito de los tres. Entonces, les paso a mostrar el otro, ¿eh? Bueno, chicas y chicos. Pues, esta es la otra cría. Este es un pío recesivo, perdón. Déjenme, no sé cómo agarrarlo bien. Porque la verdad que se mueve más. Este también va a ser macho. Como lo estoy mirando ahí. Recuerden que a los píos el pico no se les pone completamente azul. Sino que se les pone más o menos como un color entre rosita o morado. Entonces, es más diferente que cuando es un periquito clásico. Un periquito normal que no tiene mutación, perdón. Entonces, este es un pío recesivo. Como pueden ustedes observar. Déjenme, le agarro aquí más o menos porque me da miedo que se me caiga. Pero, miren. La verdad, salió muy bonito el color. Dejen que enfoque esta cosa. Ahí. Salió muy bonito el color. Pero, si ustedes se pueden observar. Tiene nomás dos o tres puntos en algunas partes del cuerpecito. No es tan dominante como en el otro pichón que les mostré. Este pichoncito es como el mediano. Este es el medianito. Realmente la parejita. Ay, perdón. Ya se me andaba cayendo. No quiero que se me caiga. Realmente la pareja tuvo cuatro pichones. Pero uno no se logró. Uno se murió. Entonces, pues quedaron estos tres. Miren qué preciosidad. Este va a ser también macho. Este también va a ser macho. Tengo ya un periquito igual. Que me había salido en otra de las camadas. Aquí se los voy a pasar a mostrar. Es ese. Que si ustedes recuerdan. Yo a ese. Miren. Es igual. Si se fijan. Este se va a poner igualito a aquel. A ese. Nada más que da la luz de la calle de aquel lado. Por su ocasión se ve bien. Pero este pichón. Va a ser realmente. Pues igual que aquel pido recesivo. Entonces, son pido recesivos. Porque tienen menos puntos. O sea, no son tan marcados los puntitos. Como el otro que les mostré. Que era dominante. Que se veía al final. Pues. Ay. No te me sueltes. Permítame tantito. Pues. Este. Este ya es dominante. La verdad. Me gustó bastante. Tiene una buena línea. Ya va crecidito. Tiene su colita. Así muy bonita. Yo no acostumbro agarrarlos. La verdad. Esta. Es como tercera o cuarta vez que los agarro. Pero así. Rápido los suelto. Nada más para revisarlos. Como andan en sus patitas. Piquito y todo eso. Que no tengan nada. Tipo de hongo. Así. Y trato de dejarles limpia la jaulita. Entonces. Esta es la segunda cría. Vengo con la tercera. Y continuamos con el video. Pues. Bueno. Chicas y chicos. Ya regresamos de nueva cuenta. Esta es la última cría. La tercera cría. Es un pío. Recesivo también. Un pío súper. Súper recesivo. Tiene algunas manchas. Ay. Este se mueve más. La verdad. Este es el más grandecito. Miren. Como pueden ver. Tiene un poquito color ahí. Y tiene algunos puntos. Déjenme. Permítanme. Enfocarle aquí. Tiene algunos puntos. Nada más. Ay. Es que. Como le hago. Ahí. Creo que ahí se nota bien. En las alitas. Pero. Es un pío. Un pío. Recesivo. Y la verdad. Este está muy. Muy. Muy bonito. Estas son las tres crías. Que nacieron de esta parejita. La verdad. Están muy sanos. Les compré su calcio y todo. Y a la parejita ya les tiene su calcio establecido para la próxima cría. Ya solamente quiero que empiecen a comer solitos. Les tengo comida ahí. Aparte a ellos. Y agüita. Si pueden observar lo que es este comedero y aquel de agua. Es para que ellos empiecen a comer solos. Y ya viéndolos yo que coman. Ya viéndolos yo perdón. Que coman solos. Entonces ya. Ya este los separo. Y los pongo en la jaula con los demás. Pero hasta que no coman solos. Los voy a separar. Mientras. Pues aquí los voy a dejar. Esta es la camada de mi. Primera parejita. Que es la número uno. Lo voy a echar. Ay. Lo voy a echar aquí. Porque. Ya se está molestando mucho. Y no quiero que. No los quiero agarrar tanto. Miren como pueden ver. Ahí van. Corre, 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 corre. Los tres chiquillos. Ahí están. Entonces. También. Este. Ya quiero que. Que los papás los terminen de criar. Como pueden ver. El papá es este. Que es un. Peliquito clásico. De la línea verde. Y. La hembra. Es una albina. Totalmente blanca. Con ojos rojos. Y me salió. Me salieron. Pues dos. Tres píos. Uno. Dos. Dos dominantes. No. Dos recesivos. Y un dominante. Y la cría que se murió. Pues no alcancé a ver. Ni de qué color iba a ser. Estaba muy chiquitita. Entonces. Pues. Le voy a. Voy a pausar el video. Y voy a pasarles a mostrar. Las siguientes parejas. Que ustedes. Que. Pues que quiero que vean. Que voy a estar formando. Para. Para. En esta temporada. En esta misma temporada. Estar. Sacando más polluelos. Pues bueno. Aquí estamos de nueva cuenta. Ya vinimos. Ya aquí estamos. No nos vamos. Y bueno. Esta es la primer pareja. Que estoy empezando a formar otra vez. Recuerden ustedes. Que yo esta periquita. La tenía con. El pío recesivo. Que tengo. O que les mostré anteriormente. Que se parecía al pichón. La tenía con él. Pero. La verdad. Me sacó. O sea. Tuvieron huevitos. Pero todos. 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 Claros. Ni uno estaba pisado. Ni uno estaba fertilizado. No sé si porque sea. Pío. O sea. Porque sean. Que sea una marfil. Con un. Con un pío recesivo. Y los huevitos. Y no la. No. No fertilizó los huevos. O no sé qué pasa. Pero. Le puse. Lo que es este. Azul clásico. Línea azul. Un periquito clásico. Este. La verdad. Está muy bonito. Lo quise poner aquí con ella. Todavía no les pongo. Como ustedes pueden observar. Como no son pareja. No les he puesto nido. Miren. No tienen nido. No tienen nido. 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 En la jaulita esa. No tienen nido. Entonces los voy a poner aquí. Los voy a tener juntos. A los dos. A este azul clásico. No. Ahora se vi. Línea azul. Clásico azul cielo. Y a la periquita. Que es una marfil. Recuerden que esta marfil. La saqué con un periquito azul rostral. Cara amarilla. Factor uno. Con una albina. Me dieron. Me dieron. Todos los marfiles. Y los albinos que tengo. Me la dio. Esa. Esa parejita. Era un azul rostral. Le. Con. Cara amarilla. Factor uno. Eh. Y una. Y la mamá. Era albina. Totalmente albina. Así como la que tengo acá. Con el. Con el. Con el pajarito amarillo. De línea verde. O verdecito clásico. De línea verde. No se como se diga. Entonces me las dio. Y pues aquí las tengo. Espero. 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 Sacarles crías a ellos. A estas periquitas. Porque me gustan bastante. Si veo. Que en esta próxima. Ya que empiecen ellos. A. A cortejarse bien. Que yo ya los vea. Que están. Que. Que están bien. Ya unidos como pareja. Y todo. Si veo. Que. La periquita. Ya cuando le ponga el nido. El pájaro la pisa. Y todo. Y vuelven a salir. Y ser que les los huevit. Los. O sea. Que no sean. Que no estén pisados. Pues los huevitos. Como les puedo decir. Si que no estén pisados. Pues. Ya cambiaré. El periquito. La periquita. Por otra. O otro periquito. No sé. Pero. Mientras. Esa es la primer pareja. Les voy a pasar. A mostrar. La siguiente pareja. Aquí. Chicas. Y chicos. Discúlpenme. Tantito. Aquí. Déjenme. Les paso. Mostrar por acá. Por ese lado. Miren. Aquí. Tengo al periquito. Que este si es macho. Es un marfil. Es hermano de la marfil. Que está enseguida. De esta jaula. Es el que voló ahí. Y yo este periquito. Ya se los había mostrado. Pero. Aquí. Yo tengo. Una pequeña. ¿Cómo se dice? Como una pequeña duda. No duda. Porque. Fuimos. A la tienda. Donde venden periquitos. Y todo. Y yo compré. Supuestamente. Una periquita. Pero. El señor. Tenía puros. Pichones. Puros bebés. O sea. Este es uno de ellos. Así como de esta edad. Entonces. A esta edad. Todavía no se sabe muy bien. El género. De. Del periquito. Pero. Para mí. Que se me hace. Que va a ser macho. Yo lo compré. Pensando que es hembra. Pero. A mí. Se me hace. Que va a ser macho. Si ustedes lo pudieron apreciar. O observar. Aquí está. Es este. Es un pío recesivo. También. Es un pío. Que me va a salir. Yo creo que. El que está ya chiquito. Me va a salir como este. Entonces. Creo que me va a salir macho. Entonces. Necesito. Saber. Ya. Un mes. Necesito más. Yo creo. Se le pone el pico. Ya de lo que va a ser. Si hembra o macho. Si es macho. Pues lo voy a ajustar. Con alguna. Con alguno de los que tengo aquí. Si es hembra. Pues la voy a dejar. Que se empareje con. Con este. Que es un marfil. Que es de mi. De mi. Aviario. O sea. De aquí lo saqué. Este marfil. De aquí lo saqué. Entonces. Si es hembra. Que bueno. Que hagan parejita. Y todo. Y si es macho. Pues ya vale. Y queso. Y voy a ver que hago. Porque tengo más machos. Que hembras. Entonces puede que lo cambie. O puede que. Compre otra hembra. No sé. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente pareja. Acá arriba. Chicos y chicas. Bienvenidas. Otra vez. Nueva cuenta. Ya volvemos otra vez aquí. Bueno. Esta es la tercera. No. Una. Dos. Esta es la cuarta pareja. Recuerden que yo nomás tenía tres parejas. Pues bueno. Ya sumé dos más. Esta es la cuarta pareja. Que tengo aquí para la reproducción. Es un amarillo azul cielo clásico. Línea azul. Diluido. Como le quieran decir. Ustedes lo pueden observar allá. No es un periquito con. Pues no es una mutación ni nada. Sino es un azul cielo diluido. De la línea azul. Y la hembra. Es una periquita marfil. Esta hembra. Es hermana de la. De los otros dos. Que les pasé a mostrar anteriormente. Pero esta hembra. No sé si ustedes se recuerdan. Ahorita les voy a pasar a mostrar el macho con el que yo la tenía. Y la verdad. Estuvieron ya un mes. Y nada de nada. Nada de nada. O sea. No. No pasó nada. Tienen el nido. Ahí está el nido. Entonces decidí cambiarle el macho. Desde el día de ayer. O antier. No me acuerdo muy bien. Lo. Lo. Como se dice. Se los cambié. Y. Pues. Ya empezaron como que a cortejarse. Ya. Ya empezaron a cortejarse. La hembra. Y el ese de piojito al. Al macho. El macho a la hembra. Creo que se dan comida. Pero. Estos periquitos. Estas parejitas. Si ustedes se pueden observar. En el. En el rostro. Están cambiando la pluma. Yo creo por el calor o algo. Si. Me están cambiando la pluma. Entonces. Pienso que cambiando la pluma. Van a empezar a negar. Este nido. Se los voy a quitar. Se los voy a retirar. Y les voy a poner uno de caja. Para tener un poquito más de control. Porque. Ya que. Gracias a Dios. Estas. Jaulas. Se prestan. Para ponerles un nido. En ese lado de la puerta. Pues. Ojalá que tenga. O saque. Pajaritos con esta pareja. La verdad. Necesito sacar periquitos. Con esta pareja. Y pues bueno. Ya terminando con esta pareja. Voy a pasarles a mostrar. La última pareja que tengo. A ver si la hembra se ve. Porque. La hembra. Está anidando. Está. En la puesta. Está poniendo huevitos. Y. Pues. Está en la. En la casita. Voy a pasarles a mostrar. Bueno mis chicas y chicos. Aquí estamos. En la última. Ya parejita. Que yo tengo. Aquí para la reproducción. Tenemos un. Verde césped. Clásico. Línea verde. Un periquito clásico. Con una pie. Una pie dominante. Que es. De la línea verde. También. Ustedes la pueden observar. Allá. Tipo. Opalina. No es opalina. Es. Este. Pior. Dominante. Nomás. Que no sale muy bien. De la casita. Porque. Pues. Ya. Está anidando. La verdad. Creo que tiene. No sé cuántos huevos. Tenga la verdad. Este. Ya me están anidando. Y todo. Esa casita. Se las puse por dentro. Porque por fuera. Está muy chiquita. La casita. Como para. Para que tapen los huecos. O sea. Hagan en cuenta. Que si la pongo. En este lado de la jaula. Aquí. En esta puerta. Le quedaría un hueco. Como por aquí. Como de una pulgada. Entonces. Se me pueden escapar. Y lo que hice. Es meterla por dentro. Ponérsela. Colocársela por dentro. Pero. Siempre y cuando. Dejarle un espacio. Antes de llegar a la parte de arriba. Para poder. Estar revisando. Lo que es. La. La jaula. Y la anidada. También le puse un palito. Porque abría la puertita. Entonces. Le puse un palito. Ahí. Y. Ahí me va a dejar. Revisar. La verdad. Esta parejita. Esa hembra. La compré. La compré. Y. La quería cruzar. O la quería. ¿Cómo se puede? La quería emparejar. Con el marfil. Con el periquito macho marfil. Pero la hembra. No lo quiso. Entonces. Tú ves. A una semana. Una semana. Sí. Toda una semana. Lo tuve ahí. Y vi que no se emparejaron. Para nada. Para nada. Ni siquiera. Tenían chiote antes. Y ni siquiera. Se iba la periquita al chiote. Ni nada. Entonces. Lo que hice. Es agarrar este verde. Es este. La línea verde. Clásico. Y. Se lo puse. Se lo metí. En cuanto se lo puse. Él la empezó a cortejar. Y. La periquita lo aceptó de una. Entonces. Como yo vi que lo aceptó. Y vi que empezó a poner la periquita. En un chiote. Le quité el chiote. Y le puse la cajita. Y le metí su huevito ahí adentro. Pero. Creo que el huevito lo tiró ella. Porque. La desincomodé. O sea. Volví a empezar la apuesta. Entonces. Ya le dejé ese. Y pues ahí están. Este verde césped clásico. De la línea verde. Estaba con una albina. Que entonces. Les voy a pasar a mostrar. Esta es la última pareja. Y pues bueno. Bueno. Ya por último. Les voy a pasar a mostrar. Lo que es esta periquita. Que era la periquita blanca. Que tenía con el verde. Clásico. El verde césped. Esa blanca. Pero a mí se me hace que esta periquita. Ya está muy grande de edad. No sé. Tú. Puso huevos. Sí puso huevitos. Pero. No lo sacó tampoco. O sea. Los tiró ella sola del nido. Como que no estaban fertilizados. O sí. Entonces. Pues. La guardé aquí. En el jaulón. Porque esta es como un cabrón. Como una voladerita. Miren. Tienen bastante espacio ellos. Y ahorita. De hecho. Ahorita les acabé de limpiar. Entonces. La guardé aquí. La puse con estos tres machos. Con estos dos machos. Perdón. Y. Y pues. A ver. Si. Si la vuelvo a poner. No sé. Si la vuelvo a poner. A ella. A. A. A criar. Pero con otro pajarito comprado. O sea. Tengo que. Tengo que cambiar. Estos dos machos. Creo que los voy a cambiar. Por otros dos machos. O. Un macho y una hembra. Para tener otra parejita. Y a la hembra. Pues. Creo que aquí. La voy a dejar la hembra. Porque la hembra. Ya. Si me sacó. Era reproductora. De aquí. Del aviario. Pero. Pues. Ya. Entonces. Pues. Esto es lo que les quería comentar. Lo que les quería pasar. A. A que ustedes vieran. Y pues. Muchas gracias. Tengo mi chinchilla también. Y pues. Muchas gracias. Por estar aquí en el canal. Este video se hizo un poquito largo. Recuerda. Si te gusta el canal. Suscribirte al mismo. Darle su. Me gusta. Al video. Si te ayudé en algo. Si te gustaron mis aves. Y compartirlo. Y comentar debajo de este video. Que te apareció el video. Y yo les voy a ir informando. Todos los procesos. De las. Demás parejitas. Espero que esta. Que es de la. De la línea verde. Me saquen más polluelos. Creo que ya me va. Me va a sacar. Y. Este. Luego. Pues. Les iré informando. Si muy padre. Aquí. Ojalá que estos periquitos. Ya. 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 Estén crezcan. Y todo. Si muy padre. Para ya poderlos separar. De los padres. Y que los padres. Ya me vuelvan. A anidar. La periquita. Creo que ya anda otra vez. Queriendo anidar. Porque ya visita mucho la cajita. Y pues bueno. Soy su amigo Jesús. Del aviario. Del aviario de Jesús. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.